Gracias, señor presidente. Lo que pasa es que, pese a los buenos argumentos del senador Barguil, creo, senador, que usted olvidó leer el artículo 154 de la Constitución Política, que es muy clara y que me parece que tenemos que repasar en este momento. Dice, las leyes pueden tener origen en cualquiera de sus cámaras propuestas por los respectivos miembros. El Gobierno Nacional, de las entidades señaladas, no obstante, sigue adelante, no obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno. Y sigue adelante, las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas, las que autorizan aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales y comerciales, las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.